¿Qué pasó? No puedo creer que Luis Ernesto me haya hecho esto, o sea, mandarme los papeles del divorcio, pero si uno hablando se entiende. No lo cambia mal, pero es mi trabajo y yo soy el abogado de Luis Ernesto y me pidió que le haga firmar el divorcio. Firme. No voy a firmar. Firme, por favor. No voy a firmar. Firme. Y no voy a firmar hasta que mis abogados vean esto. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me colgaron? No puedo creer, cierto, que usted era mi abogado. Por Dios, qué mal que estaba. Por Shira. Ay, no, 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 pero yo ahora necesito otro abogado. Eso me gusta. ¿Ah? ¿Está linda? Está pequeño, pero está acogedor y se adecua perfectamente a nuestro presupuesto, mi amor. ¿Qué te parece? Está súper bonito. Si estás en el clín, yo sí me quedo con ustedes dos. No sé, perfecto. Pero sí, ¿quién será en la casera? Adivinen, adivinen. Su casera favorita. No, 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 no. ¿Qué es que hace aquí? ¿Aquí qué? ¿Qué también es su departamento? Sí. ¿Por qué compró toda la manzana? ¿Qué jugó monopolio? Vámonos, que esta señora no tiene vetados. No, 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 no. Aquí no están vetados. ¿Cómo que no? Claro, pues en el otro sí, porque hay una deuda. Pero aquí no. Aquí sí pueden quedarse. Además, la señora ya cambió de... marido. No, no. No importa. Ya, ya cambió. Entonces, sí podemos aclarar esta casa. Faltan unos detallitos, unos requisitos. Pequeñeces. Requisitos. Certificado de haber nacido vivo. Pero... Sí, del árbol genealógico de unas cinco décadas atrás suyos. ¿Ya? Bueno, chicos, ya escucharon el sonido universal para que puedan desalojar a Villa. Y así, necesito alquilarla. Entonces, por favor, no lo hagan más difícil. ¡Báyanse! Está bien, Maxito. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todo. Siempre he sido tan bueno y... No me gustan las despedidas, Gennaro. Perdón. No, no, no. Es que no me quiero despedir. Lo que quiero es que me preste su teléfono, por favor, para hacer una llamada. Si no, ¿cómo nos mudamos, papi? Es que no tenemos cómo ir. Sí, por favor. Está bien, yo se los presto. Ya. No se demore, Gennarito. No, no. ¡No se demore, Gennarito! No, no me demore. No me demore. Gracias. Mío. Está como lindo y como que no lindo. Son las pastillas que estoy tomando. ¡Gennaro! Sí, hombre. Dios mío, lindo. Flavio, por favor. Habla despacio. Casi me rompes el tímpano. Dios mío, lindo. Parece que estuvieras hablando en speaker. ¿Cómo estás, Gennaro? Bien. Necesito que me hagas un favorcito. Mira, hazme un fletecito en tu miota. Gennaro. Acuérdate que estoy en la Yoripo y mi hijo. ¿Qué me dijiste? Mira, me dijo mi hijo este hombre. Me dijo, ahorita rompo este teléfono. Ya, pero perdóname, perdóname. Me gustaría ayudarte, Gennaro. Pero acuérdate que estoy acá en Nueva York. Ah, cierto. Me había olvidado que estás allá en Nueva York. Y dime una cosa, ¿cómo está mi mamá? Ella está bien, Gennaro. Yo soy el que estoy mal. Tengo un desgarre muscular que ni te imaginas cómo me duele. Mira este hombre. Qué bueno que estés trabajando. Que estás trabajando en construcción. No, mi hijo. Tu mamá se compró la colección completa de Kamasutra. Para, para, para ahorita. Rompo este teléfono ahorita. ¡Gennaro! Mira lo que me estás diciendo. ¿Sabes qué? ¡Chao, chao, chao! Nib, ¿qué pasó? Nada. Tú sabes que Flavio, Flavio está allá en Nueva York. Está con mi mamá y todo. Y resulta que no se puede, no puede estar con la miota acá. Así que nos tenemos que mudar, negrita linda. Pero en la chopper. Pero tú pedaleas, negro, porque hay que hacer varios viajes. Pero ya, pues, nos queda otra. Vamos, güey. Está bien, vamos, negrita. Vamos. Ahora sí, Max. Gracias, papi. Gracias, papi. Dos, dos. Como logró. Ayúdenme un ratito a levantar esta cosa. Ay, es que el esternocleido mastoideo me está doliendo demasiado. Y aquí tengo un dolor, el esternocleido mastoideo. No le pregunte. No le pregunte. No le pregunte. Vamos, no. Vamos, no. Vamos, no. Entonces, certificado de haber terminado la primaria, la secundaria. Ya, a ver, escúchame, escúchame. Nosotros lo que queremos es instalarnos aquí. Luego, poco a poco, le vamos consiguiendo los documentos. No, poco se necesita porque el niño está muy cansado, de verdad. Camino. Ya, ya, yo confío en usted. ¿Ah, sí? Sí, yo confío en usted. En ella no. ¿Cómo que a mí no? No, 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 no. Sí, porque parece buena persona. Vamos a firmar el contrato. Sí, 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 sí. Usted no se preocupe. Usted va a firmar con él. Amor, 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 amor. Ya, ya alquilaron. No alquilamos. ¿Cómo que lo alquilamos? Por esta. Yo no voy a... No, no, no. Se fue. A ver, se fue. Ay, qué lindo. Se siente paz y tranquilidad en esta casa. Ahora sí. Milloco. Agapito, ¿te vas a demorar? Más o menos, mi amor. Todavía estoy trabajando. Agapito, no te demores mucho. Mira que tenemos la casa para nosotros solitos. No tenemos ningún arrimado que nos corte nota. Podemos jugar al Tarzá y a Jane, a la Caperucita y al Lobo. En cuanto termine, voy volando, mi amor. Está bien, Agapito. Pero tráete el mentol, porque tú siempre mereces todo de cuarinjado, Agapito. Además, porque hoy vamos a practicar un nuevo salto, el salto de la culebra tuerta. Uy, qué lindo. Termino acá y voy enseguida. Te espero. Bueno, ahora sí. A disfrutar, a disfrutar. ¡Negra! ¡Negra! Llegamos, llegamos. Qué lindo. Uy, qué linda esta señora. Mira cómo se emociona. Mira, está alegre. Dice, vengan, 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 vengan. No, no, negrito. ¿Qué cosa? Se está ahogando, está atorada, mi mamá. Ay, no, yo voy a estar creyendo que se está ahogando. ¡Ayúdala! ¿En serio se está ahogando? Sí. ¡Fegra la salvo, yo la salvo! A pesar que, ¿sabes qué? Mira, yo el otro día vi... ¡Ayúdala, por Dios! No, si yo vi en un programa... ¡Ayúdala! Es diversión, ya. ¡Fegra, su herida, su herida! Vamos, uno, dos, tres. Se le salió el tripá, eh, Dios mío, mira. Ya, ya, ya está, ya, ya. ¡Maldísimo! Ya, 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 ya. ¡Me salvaste hasta acá y casi me muero! Es que, mamá, tras que la salva, por Dios. Sí, señora. Ay, ya veo, sí, ya veo que me quieres amargar la vida. ¿Por qué dice eso, señora? Porque saludan, 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 saludan. Saludan a la abuelita, ahí está. ¿Por qué dice eso, señora? Por lo que estoy viendo, parece que se vienen a instalar aquí, ¿no? Está bien, está bien, genecito. Y los niños pueden quedar todo el tiempo que quieran. Pero alguien que yo conozco, no. Señora, estoy aquí presente. La estoy escuchando, la estoy escuchando, señora. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, les voy a decir algo clarito. Que sea temporal. A ver, si ven acá. ¿Qué? ¿Qué más? Que no sé qué te va a decir. ¿Qué va a decir? A ver. Sí, los niños no tengo problemas. Pueden toda la vida quedarse aquí. Pero el que ya sabemos, no. Señora, estoy aquí presente todavía. La estoy escuchando, la estoy escuchando. Bueno, está bien, te voy a decir clarito. A ver, ¿qué? Contigo temporal, mijito, temporal. Porque tú sabes, tú eres como el muerto al tercer día pesta. ¿Qué digo? A poder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que recién llegando a Chile. Estoy muy contento de verlo aquí con la sorpresa. Me he encontrado contento aquí en la familia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Usted cree que no puede dar así un espacito aquí en la casa? ¿Por qué no tenemos dónde dormir? No sé. Sí, por favor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En el topo que parió la marrana. Bueno, en este caso no marrana lagartija. Y en el tuyo tampoco. Murciélaga. No chiquita ni porque te fuiste a Chile ni blanqueaste. Sigue siendo horroroso, bellísimo. Ay, Dios mío. No puedo creerlo. Me llegaron los bellísimos en campo. Ay, gracias, suegrita, gracias. Eso, eso es un ciento. Ustedes, oye, qué linda. ¿Qué? ¿De dónde duermo? Que te va a ganar algo. Divorciada. Divorciada yo, te juro que, ay, no sé, me siento como vieja. Ay, Dios mío. Aparte, ¿qué va a decir Kiari, Steffi, Titi? Ay, no, bueno, ellas ya llevan dos divorcios. No sé cuántas separas. Bueno, no importa. En todo caso, yo no quiero ser una mujer divorciada. No me lo merezco. Soy divina. Soy una belleza. Ay, no, esto es terrible. Te lo juro que no lo puedo creer. O sea. Bueno, ya. A ver, Lulu, tranquila. Tranquila, porque es que, ¿sabes qué? Yo solamente pienso en salir con otra persona. Yo estoy oxidada. Yo no sé por dónde empezar. ¿Quién llama quién? ¿La tecnología ahora? ¿Qué? ¿Será por Instagram? Ay, no, no. En todo caso, en todo caso, me voy a quedar sola. Tranquila. Viejita. Arrugadita. ¡Mira quién te traje! Sí. A mí dos pequeñas. Tú pides a la hermanita, muy bien. Qué alegría tan pequeña que me las trajiste. Ay. Y así fue como yo solito gané la tercera guerra mundial en el Cotopaxi. Bueno, madre. Nos vemos el próximo domingo, ¿ah? Querido. Mío. Querido. ¿Y por qué tienen que venir todos los domingos? Con una foto me basta. Y me parte el alma. Verte así, arrugada. Ya casi... Ya en tiempo de descuento, punto de... ¿Perdón? ¿Qué? No. Este cuerazo tiene para largo, Maximiliano. Mamá, 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 basta. Tus años de cuerazo pasaron hace mucho tiempo. Tu memoria está muy, muy frágil, muy senil. Estás tan deprimida. No te has casado con nadie. Tranquila, mamá. Para eso estoy yo, ¿sí? Yo te voy a cuidar porque soy tu hijo. Te amo. Y jamás en la vida te voy a dejar sola. ¿Maduraste? Sí. Por si acaso, te dejo a la chica, ¿sí? Porque me conocí con una tecnocumbiera y quiere que la ayude con un par de cosas. Que le regale un carro, esas cosas. Me las cuidas, mamá. Vengo después. ¿De qué estás hablando, querido? Mamá, por favor, disfruta a tus niñas. Por favor, a tus lindas niñetecitas que están ahí rompiendo todo. ¡Ay, tu diablo, mamá! Mamá, por favor, disfrutarse. Que ha poco tiempo de vida. No, 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 no. Uy, vengan, sigo estando regia. Sigo siendo un cuerazo, una bebota. Ay, qué bueno. Fue, fue, fue un susto nada más. Ay, ¿hasta qué edad podré hacerme estiramiento facial? Bueno, a ver, Lulu, concéntrate, focus. En este momento no te ocupes de eso, no te preocupes. Ahorita piensa en que si Luis Ernesto quiere el divorcio, pues se lo daré. Ok. Se lo daré. Vamos a firmar esos papeles. De una vez por todas. Acá está. El cuerazo plaza. El cuerazo plaza. Yo no quiero recibir a ningún feísimo aquí en mi casa. Pero, mamá Yoko, hable bien. No, monte esa, que ya me estoy dando cuenta, pero lo único que le digo es que si quiere yo me pongo una máscara, una funda de basura en la cara, pero no nos vote. Por favor, suegra, no sea así, que no va a votar, en serio. No los voy a votar. Ay, qué lindo. Pero no los voy a votar porque no los he recibido y no los quiero recibir. Ay, es que lo que pasa es que yo estaba acostumbrada a la soledad, estar en mi casa solita, donde yo puedo estar hasta en calzón o hasta desnuda. Ya, 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 no te pongas así, no te pongas así, negrito, que mi mami no lo dice en serio. Mi mami, ¿cómo tú crees que nos va a dejar sin un techo sobre nuestras cabezas? No te pongas así, tranquilo. No, eso ya lo sé, eso ya lo sé, no es por eso que me pongo así. ¿Entonces? Es que me la imaginé a tu mamá, imagínate desnuda o en calzonaria, corriendo por aquí con todo eso, guindando por un lado y por otro lado. Me dio hasta gómito, me dio. Ay, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Mírate! Pero mire, no, les pelucó el cuerpo, Dios mío. Sí, sí, mira, mira. Ay, volveré a ser una mujer soltera, marchitada, sola. Pero prefiero eso a llenarme de nietos para no estar sola. Ay, no, pero este cuero de mujer necesita otra oportunidad en el amor, como hizo Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. O sea, yo me merezco ser feliz y rehacer mi vida. Ay, Lulú, me amo, me amo. Yo te voy a ayudar a conseguir marido nuevo. ¿Qué haces, Max, escuchando mi conversación? Ah, es que estás hablando como loquita y quise ayudarte, por favor. Ese es grosero, Max, que soy tu madre. No me interrumpas, estoy en pleno monólogo. Siéntate, pequeña. Primero que nada, ¿ya firmaste? Sí, y no sé si hice bien. Hiciste lo correcto, madre. Yo me voy a encargar de rehacer tu vida, sí, señor. Igual Luis Ernesto nunca me cayó bien, ¿sí? Max, si yo quisiera salir con alguien, yo me tengo que encargar del tema, ¿ok? Así que mantente al margen. No, eso era antes, en tu época. Ahora es muy difícil, mamá. Tú no tienes idea de la cantidad de peligro que tienes ahí en la calle. Dios mío, en las explicaciones, en las redes sociales. Y si tú quieres conocer a alguien en cita de ciegas, tú no tienes idea de la cantidad de locos y psicópatas que te puedes encontrar. Una cena romántica con espagueti y comida italiana puede terminar en venta de órganos. Sí, y yo necesito esos órganos bien, para mí. Después te explico, ¿sí? No entiendes ahora. Pero no te preocupes, yo me encargaré de que conozcas a tu príncipe Azul. Ay, Lulu, ¿qué te está pasando ahora? Ya, 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 ya. Y no me da ganas de recibirte nada. Me gritan linda, por favor. ¿Entonces sí nos va a recibir? Todavía no. Bueno, sí, hice venir a tus hermanos. ¡Surprise! ¡Oh, my God! ¡Mira, mira! Pero tú estás hermosa, tú también, todo niño. Se guarda tu madre, mira. Gracias, tío. Sí, claro que sí, tienes por dónde salir. Hola, familia. Hola, ¿cómo estás? Hi. Hi, nice to meet you. Gracias, pero no soy medio, soy small. Tres familias. Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias. Somos excelente. ¿Qué te pasó? Puede ser, mamá. No tenemos ni siquiera una visita. Ay, yo sé, mi chiquito. Lo que pasa es que somos bastante antisociales nosotros. Tenemos pocos amigos. La verdad es que las mujeres a mí me tienen un poco de envidia porque soy un cuerazo, estoy regia, guapa, con plata. O sea, entonces, obviamente, nunca vienen. Mamá, mamá, primero que nada, tienes baba en la cara. Y segundo, por favor, mamá, estoy hablando de la explicación, ¿sí? ¿Te acuerdas de la visita que me diste para que yo empezara mi negocio de vida de raíces? Ah, sí. Sí, en donde vivía lleno. Exacto. Pues, bueno, esta aplicación supuestamente es la mejor para comprar, vender y alquilar. Y nada, nada. No entiendo. A ver, déjame ver eso. ¿Algo estás haciendo mal? Sí, nacer. Eso estoy haciendo mal. ¿Qué pasó? Bórrame esa posición, por Dios santísimo. Está buena la posición. Esta la aprendía muy chiquita. No olvídame. A ver, déjame ver. No, bueno, a ver. Aquí lo que pasa es que tienes que poner aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. Eso es todo, ¿me entiendes? Espérate, mamá. Deja ver qué estás haciendo. Muy bien, mamá. Estás comprando una casa en Hong Kong. ¿Qué estás haciendo? No, no. Cásela, cásela, cásela. Déjame lo de las aplicaciones a mí, por favor. Ay, no. Yo con la tecnología la voy a hacer. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cátima, ¿cómo entras así? ¿Eres una conchuga, por Dios? Yo en esta facha. Ay, amiga querida, no te preocupes. Si tú y yo somos casi que hermanos. Nomás, mil disculpas. A veces, Fátima es un poco imprudente. Sí, a veces, sí, sí. Patrona, es que yo los traje porque ellos necesitan un techo sobre su cabeza. Fátima, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, uy, no, no. ¿Techo de cabeza? No, no. Disculpen acá. No se puede, lamentablemente. Estamos full. Mire, cómo está toda esterorada. Mi mamá, no, no se puede. Sí, pero... No, carita. Si hubiera estado soltera, yo hubiera pensado en otra cosa, como darte posada, por ejemplo. Perdón, perdón, ¿qué susurras? No, estoy hablando en voz alta otra vez, maldita sea, perdón. Eh, bueno, no, que visita tan fugaz, tan linda, les haría un té, pero no sé hacer, así que... No, 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 no. Bye. Stop. Stop, Nays. A ver, yo ellos los traje no a pedir posada, sino a hablar de business, negocios, billullos. Siempre y cuando cumplas con todas estas condiciones al pie de la letra, te puedes quedar en esta casa. Cómo no se grita, usted sabe que por eso estamos aquí. Dice, tienes que trapear, barrer la casa, limpiar los baños, regar las plantas, planchar, secar... ¡Oye! Momento, señora. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Que soy esclavo yo? No, yo no te quiero como esclavo, yo te quiero eslejo, mi hijo. Pero si te vas a quedar en esta casa, feísima, por Dios, ayuda a hacer los quehaceres. Y sabes que también ayudan en los gastos, mi hijo. Negra, mira, mira esta listota, mira esta listota de tu mamá. Se volvió loca esta señora, abusiva, abusiva. Pero ¿sabes qué? Lo hace porque tiene complejo de madrastra malvada. Claro, como me envió la carita, piensa que soy la cenicienta. Ay, no, si tú no eres la cenicienta. Eres el sapo que nunca llegó a ser príncipe. Mira la cenicienta, mira la cenicienta. Es que ni bien me descuido, ya está tratando mal a mi hijo. Mi amor, mi chiquito. Mamita linda de mi vida, no lo puedo creer ahí. Mi amor, hola, mi hijita. Mi madre, mi madre, mi madre. Mi amor. Mamita. Espérate que te tengo una sorpresa, no sabes con quién vine. Ok. ¿Surprise? Oh my God, my brother, finally. Come here. Oh my God, nice to meet you. No he comido, dice. Oye, cabrones, ahora no dan nada. Sí, me hay conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, sí, qué linda, muy bonita, muy bonita! ¡Ay, es so beautiful! ¡Ay, gracias! ¡Talina, es mi mami! ¡Ay, nice to meet you! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué dice! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Qué linda, qué linda! ¡Thank you! ¿Qué tal el vuelo? ¡Oh, so cool! Bueno, ya ahora estoy más decente. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo así quieren vivir de nuevo en esa casa? Bueno, fue idea de Fátima. Sí, porque ella nos dijo que la casa estaba hueso, que no se alquilaba. Nosotros queremos, pues, ayudar. Así es, ayudar y alquilarla nuevamente. Claro, lo que pasa es lo siguiente, que ahora el que se encarga de eso es Max. A veces se huela. ¡Max! ¡Pri, por favor! Ah, sí, en el cagazo soy yo. Bueno, como estábamos hablando antes, el tema de la inmobiliaria siempre varía. Ustedes saben, un día está arriba, un día está abajo, yo te lo rozo, cosas así. Sube constantemente. Tendría que hacer unos cálculos. A ver, si le subo oliva y le bajo el venida. Es que son chistes que me cuentan allá en la esquina. Sí, entonces esto sube, le dividiría, eso quedaría en esto. ¡Tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es exagerada! Que tampoco es para... No, sí está tanto. Bueno, pero bueno, hagamos algo. Como ustedes me caen bien y, bueno, me ha caído mejor que tu ex marido. Está muerto, perdón. Les puedo hacer un descuento. ¿Qué les parece? No, no te preocupes. Mira, aquí está este dinero y creo que con eso alcanza para este primer mes. Y si te sobra algo, pues lo dejas para el mes siguiente. Max, yo creo que... ¿Firmamos contrato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cayó del ojo! ¿Sabes qué? Les voy a decir una cosa. ¡Qué felicidad de que ustedes hayan venido, te lo juro! ¡Ay, no te preocupes! ¡Y más se le cayó! ¡Y otra vez! ¡Hola, familia! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Hola, hola, feliz de conocerte. Gracias, pero no soy medio, soy small. Pues si acaso algún día me da un detalle. ¿Pero qué detalle? Verlo a usted fue el mejor piropo que habló. ¿Mi vista ahorita? ¡Uh! Rucutú. ¿Rucutú? 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 ¿Tutú? ¡Ajú, abatá! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, apretan la luz! ¡Que me muero del miedo! ¡Está oscuro! ¡Fátima, ven a la cocina que estoy con Junior! ¡No puedo! Me agarró el apagón en un mal momento. Que yo espero aquí sentadita, pero hágame conversa para no asustarme. ¡Tres familia! Somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? ¡Tres familia! Somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? ¡Yoco! ¡Nos fregamos! Mira, no vamos a entrar, no hay cama para tanta gente. Cállate la trompa, Capito. Cada vez te me estás quedando, ¿oíste? ¿No te das cuenta que ellos recién llegan de la Johnny? Eso quiere decir que vienen con plata. Así que le vamos a dar nuestro cuarto. Yo me voy a dormir coger ni si tú vas al muerto. ¿Y yo por qué al muerto? Cállate la trompa. ¡Carmeta, ñañeta, linda! Oye, no sé, pero cada vez te veo más joven, más linda. ¡Ay, gracias! Oye, mija, te puedes quedar todo el tiempo que quieras en mi casa. Sí, 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 sí. Hasta te puedo hacer comiditas especiales. Oye, pero eso sí con un módico a precio, chiquito hermano. Sabía, sabía, sabía que iba por ahí esa señora. Qué interesada que es usted, ¿verdad? Mamita linda de mi vida, tranquila. Te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras y nadie te va a cobrar nada. Mi hijito, no se preocupe. Yo ya tengo dónde quedarme. No me digas, mamá. Te vas a quedar donde Flavio. Cuidado, sales embarazada, mamá. Cállate, vea defeccioso. ¡No! Me compré una casa preciosa en un sitio muy especial para ti. Bueno, ya terminé de empacar. Ven, mi amor, ven. Ven, síndate aquí con mami. Ven tú también, mi vida. Quiero aprovechar de estar con mis dos hombres para disfrutar de nuestro corazón. Oye, mami, pero... Sí, ya vivimos aquí antes. Yo ya conozco casi todos los rincones que hay aquí en esta casa, pues. Mira, lo que dice tu madrecita o lo que quiere decir es que, bueno, pues nosotros tenemos la intención justamente de querer comprar la casa. Por eso lo está diciendo, ¿entiendes? Yo estaba hablando con mamá. A ver, mi amor, lo que quiere decir Víctor es que queremos convencer a Lulú de que nos venda la casa. Sí, porque no quiero volver a pasar por otra mudanza. En la vida no tiene que acostumbrarse a estarse mudando de casa todo el tiempo. Así es. No, le estoy diciendo porque es... No, tranquilo, mamá. Sigo hablando con mamá. Es porque mejor no nos calmamos, disfrutamos este momento maravilloso en nuestro nuevo hogar, apacible, relajado. Mejor, mejor, mejor. ¡Ah! ¡Ratón! 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 Oye, ¿de verdad lo que sí es que es? No, uno tiene que solucionarle la vida. Les consigo casa y ahora el pobrecito indefensa roedor, ratóncín. ¡Si te calles, mamá! ¡Mamá, mamá! Max, si hay un monstruo abajo de tu cama, tú lo sacas. Yo no voy a sacarlo. Ay, no, de eso se encargó Pepe. No te preocupes. Sí, así que vamos. A levantarse. ¿Qué hay cosas que hacer? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Yo ya me voy a ir a dormir y yo necesito nueve mis ocho horas y no me salen arrugas. Bueno, 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 mamá, escúchame. La noche es muy virgen para una cita. ¿Una qué? ¿Una cita? ¿Estás loco? Yo no tengo ninguna cita. Maxi se encargó de inscribirte en una página de citas. Sí, señor. Y te conseguí hoy una cita. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tú estás loco, Maxi. Yo no voy a tener ninguna cita. Aparte, en esa página son todos psicópatas, dijiste tú. O sea, sí, hay un par de psicópatas. Pero no pasa nada. Sí, son todos empresarios exitosos y todo eso. Así que me encargué de que este no tenga récord policial y nada de eso. Tranquila. No, yo no voy a hacer eso. No, Maxi. Ninguna cita. No, de verdad que no. Mamá, por favor, entiéndeme. Sí, quiero que seas feliz. Imagínate que salgas y encuentres a tu príncipe azul. ¿Ah? ¿Qué te cuesta? Sal, diviértete un rato ahí. Baila, chato, tranquila, no pasa nada. Y es guapo. Sí. Sí, es guapo. Tiene su encanto. En serio. Mamá, por favor, ¿cuánto te he fallado? No respondas. Mira, Max, de verdad que salir con un feito, con linda personalidad, no tengo ganas. De verdad, yo paso, paso, no voy a salir con nadie. Me voy a ir a dormir. Escúchame, escucha, escúchame, mamá. Te estaba molestando. Sí, es guapo, es agradable, tiene buena personalidad, tiene billete. Te va a tratar como una reina. Así que vamos, mamá, a levantarse. Vamos. ¿Qué le pasa a la cocina? Mamá, no hay presión de agua. Víctor se acaba de alcanzar a bañar y yo no pude. Solo salió un pequeño chorrito. Pero, mi amor, ¿yo qué? ¿Qué pasó? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Ay, Dios mío, aprieta la luz que me muero del miedo! ¡Está oscuro! ¡Fátima, venga a la cocina que estoy con Junior! ¡No puedo! Me agarró el apagón en un mal momento. Yo, yo espero aquí sentadita, pero háganme conversa para no asustarme. Amor, ¿qué pasó, mamá? Te estaba secando el pelo y de pronto se fue la luz. ¿Qué te fue? Mamá, él siempre usa rulos antes de dormir. ¿Y tú siempre haces preguntas antes de dormir? Sí, ¿algún problema? Bueno. Es que yo me hago esto, déjame explicarle. Me hago esto porque me gusta tener un poco de volumen en el cabello antes de dormir. Eso. Lo siento, es que ya te estás quedando. Ya, ya, a ver, dos, calma. ¿Qué es lo que me está diciendo el niño también? Vamos, escúchame. Este caso no está en las condiciones que nos prometió Max, así que yo creo que sería bueno que volvamos a hablar con él. No. ¿Cómo que no? No, 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 con Max no, no. Pero... Porque no va a resolver nada. Va a empeorar todas las cosas. Déjalo así. Ya, yo voy a ver que subo los breques como sea, ¿eh? Voy a dejar esto aquí. Él siempre es así. Es artista. Con razón. Oiga, no los escucho. Hágame conversa, que me siento solita aquí, solita oscura. Dios mío, me va a coger el cusco. Ay, ay, ay. Patrona. Oye, oye, Pelada. ¿Y? Sabes que como que tu estilo es chévere, me gusta como te estás vistiendo. A mí también. ¿Te gusta mi estilo? Yo sé que mis tesis son así como que... No, que a mí también me gusta mi estilo. Aquí está el besito de agua. Thank you. Ahí está. Es lo que pidió el water. Water. Eso mismo. Thank you. Tú eres tan atento. ¿Atento ese? Ese más despicado que moco en oreja. Tú no lo conoces. No, no, que quiero decir que él es servicial, que es atento con los de estos, o sea, con los invitados. Con los huesos y con todo. Con todo hay que ser así para que sea poesia. Como pinte huellas a mí. ¿Cómo qué? Como pinte huellas a mí. Era un pintor. Mira, 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 mira como le ha picado a un mosquito que le he robado la cara y no se ha dado cuenta. Mira, mira. Oye, pero usted sí que es tan grande. ¿Tú cuántos años tienes? Doce. ¿Y tú? Yo nueve años. Nueve, yo nueve años. Mira, que estás linda. ¿Y tú también? ¿Cuántos tienes tú, chavadito? Seven. Seven. Seven, siete. Hasta hablar inglesa. Pero tú estás hermosa, tú también todo niño. Se igual a tu madre, mira. Gracias, tío. Sí, claro que sí. Tienes por donde salir. Sí, sí, oye. A mí no me gusta nada este Gerardo. A mí se me gusta Gerardo. Sobre todo esa canción de viejita. Esa que dice rico, suave. ¡Ay, la otra! Ven, Micho, Micho, para acá. Agapito, cállate. La trompera es tartoso, por Dios santo. No, no me refiero a eso. Me refiero a Gerardo, al de aquí, no al cantante. Que habla tartoso igual a ti. Míralo, míralo, Agapito. Es igualito al padre. Yo creo que ha sacado los mismos genes. A mí esto no me da buena espina, mí. No, Max. Yo la verdad que no sé. Yo nunca he tenido una cita ciega. Y aparte, cita. Mamá, mamá, por Dios. Ya relajate un poquito. Es multimillonario este señor. ¿Y? ¿Cómo que I? ¿Cómo que I? Si ustedes hacen clic, se nos arregla la vida. Por siempre y nunca jamás. Max, a mí eso no me importa más. Llegó. Llegó, llegó. Oh, my God. Oh, my God. Ahí llegó, ahí llegó. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? Max, la cita es conmigo, no contigo. Tienes razón. Tienes razón, sí. Yo me voy arriba, ¿sí? Y cualquier cosa que necesites... Sí, te llamo. No me llames. Tú ya estás grandecita. Puedes solucionar todas tus cosas, ¿sí? Estoy muy orgulloso de ti, madre. Mi chiquita, ¿cómo crees? Bueno, por favor, no aflojes rápido, ¿sí? Ya, ya, ya. Ana suave. Te quiero. Chao. Hola. 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 Oma. No. Ay, mi chiquita. Ay, sí. Oma. Conocerla. Personalmente. Oma, oma. Bueno, sí, hice venir a tus hermanos porque tengo cosas pendientes aquí todavía. Yo lo sé, mamita linda, que tú y yo tenemos cosas pendientes, pero tú... A ver, a ver. Vamos despacio, ¿ok? Yo tuve que venir, que vengan tus hermanos conmigo, ¿sabes por qué? Porque tengo un montón de encargos y tú sabes que yo gano por cada encomienda que entrego. Yo lo sé, mamita linda, pero tú me dijiste a mí que te ibas a los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando regresabas, tú me ibas a resolver los problemas. Pero resulta que nunca te fuiste, pues, mamá. Contigo tengo una cuenta pendiente y la casa que compré es una de ellas. Pero no me digas que tú... Sí, lo que estás pensando, voy a vivir con tus hermanos en ella. Y tu hermano te va a hacer una ofertota. Mamá, para un ratito, ¿de qué ofertota me estás hablando? ¿De qué ofertota me estás hablando? Has subido tiempo, generalito. Ahorita quiero ir a ver la casa de tus abuelos que yo compré. Mamá, para un ratito, ¿de qué ofertota me estás hablando? ¿De qué ofertota me estás hablando? Has subido tiempo, generalito. Ahorita quiero ir a ver la casa de tus abuelos que yo compré. ¿Y me quieres acompañar? Pero mamita, estás hola. ¿Y qué pasa con ahora? No, no, si está bien. Vamos, yo te acompaño, mamá. Pero espérate un ratito. Si tú compraste esa casa, ¿verdad? Ajá. Eso significa, mamita, que no te vas a ir de aquí. O sea, que te vas a quedar a vivir aquí para siempre, mamá, ¿verdad? Ay, señor, por favor, no se me ahogue aquí, por favor. ¡Más! ¡El señor se me está muriendo! Voy a tener otro hermanito, ¿sí? Ayúdame, no sé qué hacer. ¿Qué le haces? ¿Qué le hiciste, mamá? Por Dios, ¿qué le enseñaste? Yo no, no, no. ¿Cómo que nada? Yo solamente me paré a dar un vaso de agua y se empezó a ahogar. Mamá, le estás pisando la manguera a oxígeno. Dios mío, señor, discúlpeme, discúlpeme. Hazle, le impregues un boca a boca. Te voy a matar. No, lo vas a matar al señor. ¡Qué bestia, por favor! O sea, pobrecito ese señor. Casi se nos muere aquí mismo, Dios mío. Ay, mamá, mira el lado bueno. Sí, la ambulancia lo llevó directamente hasta el asilo y no nos cobró la carrera. Max, por Dios, no quiero que me hagas más citas a ciegas, ¿ok? Temía que esto podría pasar, madre. No, no, te lo digo en serio. Sí, 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 por eso. Así que hice un plan B. Te conseguí otra cita. Dos por uno, sí, señor. ¿Qué? 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 Sí, sí, mira, escucha, mamá. Este es totalmente diferente. No, 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 no hablemos de matar, por favor. No, susceptibilidad. Acuérdate, el señor casi se nos muere. Es un poquito delicado el tema ahorita de matar. Espérate. ¡Cama! Te conseguí otra, en serio. Es totalmente diferente. Es muy buena gente. Y aparte, joven, rico, exitoso. Salió de la revista Forbes, de ricos y famosos. Ya, estaría llegando. Ay, está bien, está bien. Bueno, anotaron todas las fallas de la casa. ¿Cuáles son las fallas? Bueno, los anaqueles tienen las puertas que se les caen. Sí, sí, el seguro de las puertas de los baños no valen. Las boquillas de los focos están como tú, inservibles. Me gusta. Ya, va, Fátima, basta. No, 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 Fátima. A ver, mi amor, tú. No hay agua caliente y la pintura de las paredes está soplada. Y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Estás oyendo? Uy, de verdad que estos tomaran ansios terribles. Un ratito que estuvieron un poquito de tiempo y hicieron desastre. No, no, sí. Y no tanto. O sea, para todo lo que hemos pasado, estos son apenas unas pequeñezas. Bueno, sí, es verdad. No hay que quejarse todo el tiempo. De todas maneras, tenemos un techo sobre nuestras cabezas y ya no estamos arrimados en otro lugar. Y este es nuestro dedito, amor. Recuerden que yo estoy aquí. Por favor, solo les acuerdo. Sí, síntese. Sí, y un techo que ya mismo se cae a pedazos. Oye, perla, este dedo me queda, pero posi.com, se me ve riquísima. Yeah, it's yours, it's a gift. O sea, que es tuya que te la regalo. ¿Es en serio? Oye, esto es para hacer puntos, ¿verdad? What? Puntos con el novio para enamorarlo y engrupirlo más. Así cualquiera se engrupe. What? ¿Sabes qué? No importa. ¿Sabes qué? Que es tuya. Lo que pasa es que yo voy a renovar el clóset. Eso ya es una ropa pasada del Joe Season. Yo quiero un guayaco estado, ¿sabes? No, yo no sé nada. Pero con tal de que tú me regales lo que sea, yo felizota. Muchas gracias. Ah, no te preocupes. Me da todo bien. Ok, ok. Acuérdate que la esquina queda muy bien. Sí, sí. La luz se le luce. Aquí la luz se todo bien. Por fin salieron. ¿Y por qué se demoraron tanto, DJ? A ver, señora, ¿cuál es el problema? Tenemos una conversación. Madre e hijo. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que quería saber dónde es la casa que compró Carmina. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Dios mío. Vamos, niños, ya. ¿Ya? Ok. Vamos, vamos. See you later, kisses. Despídese. Ya, ya, kisses. Bye. Nos vemos. Nice to meet you. Bye. Bye, bye, bye. Chao, chao, chao. 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 Bye, bye con todos, bye. Bye, bye. ¿A dónde, a dónde te vas tú? Pero, negro. ¿Qué está ahora, negro? Es que lo que pasa es que me voy a conocer la casa de mi mami que ha comprado, negra. Anda, claro, es que ya llegó la madrecita, pues, ¿no? Bueno, igual, quistes, 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 quistes. Quistes, quistes, no dejo quistes. No, no, quistes de aquí, quistes de aquí. Esa es la que te vas a decir. Chao, 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 chao. ¡No te demores! Ya. ¿Lo vio? Él nomás se va desde zap. Oye, Génesis, ¿tú te quedas? Porque yo también voy de zapas. ¡Aga píntate, feliz, Camilo! No, 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 entonces yo también voy. Yo también. Te juro que lo voy a matar a Max. Es una criatura, este chico. ¡No, no, 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 no! Ay, ¿qué te pasa, chiquito? ¡Se me estrelló el carro! ¿El carro se te...? ¿Se lo prestaste a alguien? No, el carrito de Mario Kart. Videojuego. Ay, bueno. ¿Por qué? Lo mandé zumbando, Max, por Dios. Podría ser mi hijo. Digo, que yo podría ser su hermana mayor. Era un niño, Max, por Dios. No quiero, por favor, que sigas con esto, por favor. Yo no quiero que me presentes a nadie. Eran buenos candidatos. Sí, déjate ayudar. A ver, Max. Uno con el pie en la tumba y el otro dejando recién los pañales. Por favor, basta. Max, no quiero que me presentes a nadie, ¿ok? Ay, Tantos recuerdos. Ay, Tantos recuerdos. Ay, déjamelo a mí Este es para estar hasta hoy, respira No papito, no lo mates No papito, no papito, no papito Lo que quisiera es agua para bañarme porque de verdad estoy como pegajosito, mamá No hay problema, Nueva York nosotros pasamos unos dos días sin lavarnos las partes, tú sabes Mira lo que dice esta puente cochina, ñaña Pero es que me voy a bañar con un balde, mamá ¿Quién se baña con un balde aquí en Boyaquín? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, mamá, si ves, con mis baños terciados quedas limpito Bueno mamá, te he traído chocolate caliente con marshmallows como te gusta Sí, esto es para hacer un poco las pases sobre nuestro comportamiento Sobre el tema de las citas así, así porque estuvimos mal los dos Yo, yo estuve mal, ¿qué hice yo? Claro que sí estuviste mal, mamá, por Dios Ah, te estoy consiguiendo Uno que está en 1290 y el otro en minuto uno, sí O sea, y no te vas a ayudar, madre, por Dios Término medio no hay, entre tiempos no hay Uno de 30 años no te puedo conseguir porque están todos casados, tienen su familia, son felices Y tú, lamento ¿Qué te pasa? Tú hiciste el chocolate caliente Ah, sí, pero en verdad era leche en cartón y lo puse en el microondas Es que mamá no sabía cómo hacerlo, estaba viéndolo en YouTube y se me cayó el celular al agua ¿Qué te pasa, madre? ¿Qué te pasa? Estoy aquí Es que lo extraño de Luis Ernesto Te juro que lo quiero a mi marido aquí No sé qué hacer más Mamá, tranquila, sí Ya no es tu marido Está en proceso de divorcio Y va a ser tu ex marido Está muerto Metafóricamente, claro Estoy leyendo mucho Aristóteles y Van Gogh Tranquila, sí Ya debes resignarte, mamá El divorcio va porque va No te preocupes, en serio Todo va a estar bien Claro Eso sí Si no va todo bien Puedes terminar sola Arrugada Yo probablemente me consiga una chica y me vaya y te deje sola y termines como la abuela ¿Qué? ¿Qué? Pero tranquila, siempre voy a estar aquí para aconsejarte Ay, qué bien se siente Ya está Oye mamita De todas maneras para ti estar en esta casa Es como viajar en el tiempo, ¿no? Claro Pero es que es verdad Mamá, mamá, I'm sorry, but this is not my style, you know Habla en español, niña, ¿qué? Que este no es mi estilo, mamá Que esta casa como que no Sí, sí, aparte está como todo viejo y sucio, ¿no? Sí Qué horrorosa Sí, así mismo le decía a mi suegra cuando lo conoció a Mr. Paz Viejo y sucio Le pegó un baño y mira, ya que salpazó Ya que... A ver, cuidadito, no te metas con mis chicos A ver, dime una cosita ¿Qué, qué te preocupa? Que le dé un mal golpe y lo desfigures Tranquila Que él desde que nació ya está desfigurado Ya estoy aquí, amor mío Mijo Ayúdame a meter a la otra malera que está en la camioneta Con él me desquito Con él me desquito Fabio No molestes a mi hijo, por favor Es que le quiero como entrenado Mira, yo sí te desquito Fabio Mire, mamá pues Ya A ver, Flavio Uniquemos Lo que usted y yo tuvimos ya pasó. ¿Qué? He pasado. Ya no hay nada. Y una cosita más. Usted en su casa y yo en la mía. ¿Está bien? Te dejaron como puerco, Flavio. Le sacaron tarjeta roja. Y ya. Y todo el mundo va a vivir aquí. Momentito, mamita linda. Con todo el respeto que te mereces. Pero yo no puedo vivir aquí. Yo quiero vivir con mi mujer. Aparte no entramos todos aquí. Yo me quedo viviendo acá. Con esta señora, aunque tenga cara de ogro. Pero tendré que aguantarla. Oh my God, these people. No me no puedo creer. Impassible. Impassible. What is up this stupid TináiBino? Why daqui a cover were ya! What happened here? Huh? What happened here? ¡Gracias!